El río estaba literalmente arrancando con polín y techo, toda mi casa, y se la estaba llevando. Créame que fue una imagen que jamás voy a olvidar, creo que me va a quedar marcada para toda la vida. Es el relato de una de las habitantes de la comunidad Nueva Israel, quien vivió de cerca el desbordamiento de la quebrada La Lechuza, que dejó cuantiosos daños materiales y decenas de familias afectadas. Se presenta tristeza, preocupaciones, angustia, porque no se sabe de cuánto tiempo vamos a estar aquí y después de aquí para dónde nos vamos a ir, porque nosotros vivimos ahí porque no teníamos para dónde ir, porque sí sabíamos que coríamos riesgo ahí. Desde el domingo su casa se convirtió el Instituto Nacional Técnico Industrial, en donde su cuarto es compartido por cinco familias más, víctimas del mal tiempo. Rosa Lidia Fuentes únicamente pudo recuperar una cama que se encontraba en su casa. Ahora la debe compartir con sus hijos y esposo. Yo no dormí esa noche porque yo estaba vigiando que no fuera a subir el río, pero cuando ya vi que el río estaba demasiado grande, yo me levanté a despertar al niño porque yo estaba vigiando. Entonces me le dije al niño, levántate, le dije yo, porque este río va a subir, le dije yo. Pasemos la cama, le dije, como estaba al fondo, pasémosla a la sala y la pasamos. El INTE alberga a 153 personas, entre niños, jóvenes y adultos, quienes permanecen en el lugar debido a que muchos perdieron sus casas por las lluvias. Incluso sus mascotas han sido llevadas al centro. La ministra de Educación, Carla Ananía, visitó este albergue para verificar las atenciones psicológicas que se les brindan a las familias, para que las personas puedan tener un descanso emocional. Además, se entregaron paquetes escolares a los menores y se mantienen los programas recreativos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, hoy vamos a tener un rato de mucha diversión y la vamos a pasar de lo mejor. Estamos poniendo a la disposición, como Ministerio de Educación, a 44 especialistas en primera infancia que van a atender a los niños más pequeños, pero también a los adolescentes. Ellos se llaman ATPI, asistentes técnicos de primera infancia. También estamos poniendo a la disposición 88 psicólogos. A nivel nacional, el Ministerio de Educación habilitó más de 60 centros educativos para que funcionaran como albergues, en los cuales más de 2.100 personas se mantienen resguardadas. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias.